En cuanto le vi Ay yo me dije para mí Es mi hombre Y le doy cuanto soy Lo que tengo se lo doy A mi hombre No puedo pasar Una noche sin pensar En mi hombre Si me ofreces tu amor Ay le perdono lo peor A mi hombre Y ya está así En mi macro Chicolón Pero no importa porque así le quiero Cualquier día Por picada Para mi mar Otra vez le perderé Luego no sé El hilo que va a ser de mí Porque le quiero Ay ya no tengo corazón Ay ya no tengo corazón Para no Si me deja me da igual El natural Que me tenga siempre a ti Porque así le quiero Ay ya no tengo corazón Lo intento olvidar Y te dejo confiar Y te dejo confiar Ay por los hombres Por los hombres Por los hombres Pero no puede ser Porque solo soy mujer Para mi hombre Para mi hombre Por todo París Busco la mirada gris Ay de mi hambre Si me ofreces tu amor Ay le perdono Ay le perdono Lo peor A mi hombre Y por amor Yo soy así No importa que Busco a mi hombre Sin saberlo cantar Cualquier día Por pegada Para mi mar Otra vez le perderé Luego no sé El hilo que va a ser de mí Porque le quiero Ay ya no tengo corazón Para no Si me ofreces Me da igual Ven a currar Que me tenga siempre a ti Porque así le quiero Yo A ella no tengo corazón Ya no tiene corazón Ya no tiene corazón No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!